Este miércoles presentamos el informe de análisis de legislaciones comparadas de acceso a la información en El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua. Este tiene detalles pormenorizados sobre la aplicación de las leyes de acceso a la información en estos países de Centroamérica. Los testimonios de las fuentes entrevistadas para este informe remarcan una serie de falencias en la implementación de este derecho humano fundamental. Por ejemplo, en El Salvador se presenta una fuerte regresión en la aplicación de esta ley que ha implicado la limitación de coberturas periodísticas. Además, el Estado ha cooptado al Instituto de Acceso a la Información y los funcionarios que intentan cumplir con su labor son acosados. En el caso de Guatemala también se vive un fuerte deterioro de una ley que es sólida y los principales problemas se centran en los gobiernos municipales y locales, quienes en sus portales web no cuentan con la suficiente información o la información que dan es muy precaria. En Honduras, pese al avance obtenido a partir de la derogación de la ley sobre documentos relacionados con la seguridad y la defensa nacional en 2022, persisten varias resoluciones de bajo reserva amparadas en la figura de seguridad nacional. En el caso de Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega se ha encargado de obstaculizar la ley de acceso a la información. No hay datos estadísticos, no hay rendición de cuentas y tampoco es claro cuál es la institución encargada de velar por este derecho de acceso a la información en el país. El acceso a la información es un derecho fundamental porque es la llave a otros derechos políticos como el de votar y ser votado, de expresión, de manifestación y de opinión. Es también una condición básica que habilita y posibilita la democracia. Por ello te invitamos a que leas sin compartas el informe que puedes encontrar en el portal de artículo19.org.